Jorge, ya entrando en materia, este caso al que le dimos seguimiento desde hace ya varios días, un episodio que movilizó a la comunidad, movilizó a la sociedad para exigir, por un lado, la apertura de una empresa que se había en ese momento negado a recibir o permitir la investigación por parte de las propias familiares y de las autoridades. Posteriormente hubo una cooperación entre la autoridad y la empresa. Se ha logrado ingresar a esta empresa Prime Wheels para poder buscar o tener información, certeza de qué es lo que pasó con Servando, una persona de ya muchos años trabajando en la empresa y que de repente fue declarado desaparecido. Su vehículo se localizaba todavía en las instalaciones, como lo sabemos, su celular se encontraba cerca del lugar, pero todo indica, a la fecha sigue indicándose y ya hay evidencia de que desapareció ahí en la planta Prime Wheels en Tijuana y pues la fiscalía inicia investigaciones para, pues lo más importante probablemente, ¿no?, que es tratar de saber con toda la certeza qué es lo que ocurrió en este caso. Sí, la investigación de la fiscalía se centra en que pues Servando Salazar no salió de la planta y eso ya quedó más que evidente con los declaraciones, con la investigación que actualmente se lleva, pero pues ya vamos para el mes Villa y no aparece Servando. Y esto termina por preocupar porque tampoco desapareció en una hectárea o en una área despoblada o no lo están buscando en un bosque, lo están buscando al interior de una nave industrial en una zona muy reducida que, si bien es cierto, pues complica por todo el trabajo que se realiza ahí, sí termina por ser pues muy desesperante para la familia que, pues ya como comentábamos, anuncia que se van a manifestar el día de hoy a las 4 de la tarde. La esposa da una especie de llamado, convocatoria a través de sus redes sociales para protestar afuera de Prime Wheel, esta empresa ubicada ahí en el Parque Industrial Chilpancingo, la zona de abajo de Otay, y en donde pues ahora tendrá que ver tanto la Secretaría de Economía como Secretaría de Seguridad Pública, como todas las dependencias de gobierno para ver cómo terminan por soportar un hecho de esta índole, porque la población va a estar de acuerdo. O sea, no va a estar en contra de la desesperación de una esposa, como es el caso de Wendy Bravo, como la desesperación de una familia, como es la familia de Servando Salazar, o Wendy que está embarazada y que dice, yo tengo tantas ganas de hacer tantas cosas, pero tengo que cuidar también de mi bebé, tengo que cuidar el debido proceso, pero eso no les ha quitado de hacer este llamado para decir o pedir el cierre de la empresa, o al menos la suspensión de labores. De hecho, bueno, paréntesis, déjame hacer un pequeño paréntesis, me están comentando que no estamos en YouTube, Isaac, ¿ya quedó? Ah, tuvimos un pequeño problema, aquí algunas personas me estaban comentando esta situación, pero bueno, ya está reinstalado, vuelvas a meter y ya no va a tener mayor problema, ¿no?, en la plataforma de YouTube. Efectivamente, ¿no?, la gente, me gusta lo que está pasando en esta sociedad, Jorge, cuando nosotros empezamos a reportear, recordarás que había un alto nivel de pasividad, en un tema de cómo la sociedad se comportaba ante las injusticias, y no eran tantos los episodios en donde podíamos ver que personas se organizaran para exigir que se cumplieran sus derechos, ¿no? Era algo curioso, y hoy estamos viendo que en diversos momentos la comunidad se organiza para exigir algo determinado, y cuando la sociedad se organiza, los autoridades sí tienen que preocuparse mucho más, y tienen que tomar otro tipo de medidas. Lo que estamos viendo acá es un reclamo totalmente válido, totalmente justificado, ya se había comentado otra desaparición, se había dado, y donde la empresa se había vinculado, si bien la desaparición aparentemente mostraba evidencia de que la persona salió anteriormente de este lugar, de Prime Wheel, la realidad es que ya se había vinculado de alguna manera con otra situación así. Esto, más allá de lo que se pueda decir, que seguramente va a haber algunos que van a defender, es que la economía, es que no se puede, van a dejar a los trabajadores sin espacio laboral, probablemente, pero hay un hermanamiento en un sector de la población por este caso, porque la familia ha sido activa, ha exigido justicia, y esto se está generando por dos cuestiones, primero por la omisión inicial de la empresa, y eso tiene que ser una enseñanza para todas las empresas de Tijuana, cuando pase un episodio de esta naturaleza, que se traten de cerrar primero, no, eso es un error, y número dos, al hecho de que si bien la autoridad ya les dio una detención de los presuntos responsables, no les ha dicho dónde se localiza Servando, y eso es, más allá de la justicia, eso es lo más importante que le tienen que dar a la familia. Y además, ha tenido que salir a aclarar la propia esposa, algo que tendría que aclarar la fiscalía. Ayer ya lo hacía la propia fiscalía cuando anuncia que, pues, van a continuar ahora la investigación en la zona de Hornos. Uno se preguntará por qué no le hicieron desde el principio, si eso fue uno de los primeros señalamientos, incluso la propia fiscal, Mariana Andrade, por ahí quería dirigir la investigación. Pero, ¿por qué lo digo? Porque las manchas de sangre que se encontraron en un trapeador y en el migitorio del baño, pues, al día de hoy no sabemos si corresponden a Servando. En un principio se señalaba que sí, que era obvio, pero se tienen que hacer los exámenes de genética. Las manchas de sangre no son lo suficiente abundantes, y discúlpeme que lo diga así, porque no sé si sea el término técnico correcto, pero no es lo suficientemente abundante para poder determinar rápidamente si estas manchas correspondían, o esta sangre correspondía a Servando. Eso es lo que todavía continúa en la investigación. Lo que se sabe es que corresponde a dos personas distintas. Y es ahí donde también tendría que la fiscalía ser más incisiva, tendría que estar informando, porque ya el próximo lunes se cumple un mes de la desaparición de Servando. y casi estamos igual que como iniciamos. Y digo casi porque, bueno, ya lo decías, ya hay dos personas vinculadas a Proceso, pero seguimos sin encontrarle. Y eso ha detonado que las protestas van a subir de nivel. Ya lo que el día de hoy se señala, bueno, ayer, perdón, se señala es queremos cerrar la empresa. Y nada más recuerden, ¿no? Digo, yo sé que no es el mismo escenario, no es el mismo contexto, pero en Mexicali ya quemaron un bar por la lentitud de las autoridades en torno a la atención a las protestas. Es diferente porque, pues, aquí por lo menos hay avances. Sí, por lo menos. Aquí la verdad es que la autoridad toma una conducta mucho más interesada en lo que está ocurriendo, a diferencia de lo que pasó inicialmente en Grupo Shots. pero, pues, la comunidad bajacaliforniana ya está demostrando que puede hacer ese tipo de cuestiones, que se puede organizar y que puede tomar por su propia mano las responsabilidades. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.